Indicator 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 Purchase your tracks today Solo quiero parte de mi vida Y sin ti vivo un gallón sin saliva Día tras día Miro la foto tuya y mía Y me doy cuenta De como algún día sería Si conmigo tú estarías Por mi tú morirías Te fuiste Dijiste que volverías Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir Sin ti no voy a morir Me acuerdo las veces que te hice mía Y gritando me decía Que te la diera todos los días Dime cómo se olvida eso Pa' yo llegar Pasé por un proceso Después yo me di cuenta Que somos los princes Tú eres mi loco intelectual Y te la diera todos los días Aquí solo te voy a esperar No Porque no quieres regresar No Hasta después que muera te voy a esperar Día tras día Miro la foto tuya y mía Miro la foto tuya y mía Y me doy cuenta De como algún día sería Si conmigo tú estarías Por mi tú morirías Te fuiste Dijiste que volverías Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo seguir Purchase your tracks today Sin ti no 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 Sin ti no voy a morir Ando en la calle como un uve sin internet Sin rumbo Solo pensando en usted Solo de imaginarte no sé qué hacer Pero ya yo estoy loco por volverte a ver Te soy sincero Te extraño cuando mi Ramón va al cielo Y me decías Que en cada estrella te quiero Y me besabas Y te agarrabas por el pelo Ay ma' yo te quiero de vuelta Día tras día Miro la foto tuya y mía Y me doy cuenta De como algún día sería Si conmigo tú estarías Por mi tú morirías Te fuiste Dijiste que volverías Día tras día Miro la foto tuya y mía Y me doy cuenta De como algún día sería Si conmigo tú estarías Por mi tú morirías Te fuiste Dijiste que volverías Fallen Purchase tus canales Purchase tu canción Y DJ La Mafia por miel Elisabeth Mioca la jefa Elvio Music Manuel Mio 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 Yo Andy Y solo tu Toribio Melio Margellino No 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 Gracias.